Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo una recomendación. Se trata de un libro de criptoseguridad, los 10 consejos sobre cómo proteger tus criptomonedas. Este libro es de la editorial One Million XBTC y como puedes ver es un libro muy cortito, tiene unas 110 páginas aproximadamente. Es muy ameno de leer y te va a proporcionar unos conocimientos para que sepas cómo proteger tus criptomonedas de forma segura. Empezando por cuáles son los principales riesgos y amenazas que encontrarás al usar criptomonedas, diferentes formas de almacenamiento, el modo en que actúan los ciberdelincuentes, entre otras cosas más. Una vez leídos estos puntos, se adentra en los 10 consejos que deberías entender y usar para hacerte la vida un poco más fácil dentro de este mundo. Por ejemplo, por qué no deberías almacenar tus criptomonedas en ningún exchange, diferentes tipos de monedero, la diferencia que hay entre wallets en frío y caliente, cuál deberías usar dependiendo de tus necesidades, cómo deberías configurar tu red de internet y crear un entorno lo más seguro posible, protegiéndote de intrusos y visitas inesperadas, entre otros muy valiosos consejos que nos va a ofrecer este libro. Si te interesa leerlo, lo puedes adquirir en la descripción del vídeo. Si clicas allí, te llevará a Amazon y lo comprarás directamente en Amazon. Al canal le llegarán unos céntimos por haberlo comprado a través de mi enlace y yo te voy a agradecer muchísimo esto porque me estarás ayudando a seguir haciendo vídeos, haciendo tutoriales y haciendo más contenido sobre el mundo de las criptomonedas. Por otro lado, te diría que es una muy buena decisión empezar a leer, sobre todo leer en papel, olvidarnos un poco de los teléfonos inteligentes, del ordenador y de todos los medios que solemos utilizar para leer y volver un poco a los clásicos. Comprar libros nunca va a ser una mala inversión, tu dinero va a estar muy bien invertido. Leer te va a dar más imaginación, te va a dar más creatividad, va a aumentar tu vocabulario, con lo que te va a enriquecer muchísimo. A la larga, cuando cojas un hábito de lectura, vas a agradecer mucho los beneficios que te va a aportar a tu vida. Seguro, de esto no hay ninguna duda. Y bien, para ir finalizando el vídeo, te recuerdo que tienes el enlace en la descripción de este vídeo, en el que puedes comprar el libro, te redireccionará directamente a Amazon, lo podrás comprar desde allí, de una forma muy sencilla. El precio está muy bien, son 12,48 euros, la verdad que está muy muy bien. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des like, que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, para estar atento de los nuevos vídeos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.